...de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente profesor en el Instituto de Educación de la Universidad de Manchester. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de las políticas de privatización, las reformas pro mercado, la segregación escolar y las desigualdades educativas. No me voy a centrar en todos los proyectos de investigación que ha participado, pero ha investigado mucho a Adrián y también ha desarrollado investigaciones para organizaciones como UNESCO, Education International, Open Society of Foundations, Fundación Jaume Bofill, etcétera. Después de Adrián Zancajo tendremos a Xavier Bonal. Xavier Bonal es catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y Special Professor of Education and International Development en la Universidad de Amsterdam. Director del Grupo de Investigación Globalization, Education and Social Policies, miembro fundador de la Red Europea sobre Globalización y Educación y miembro de la Red de Expertos en Ciencias Sociales y Educación de la Comisión Europea. También un gran investigador con muchas publicaciones que seguro que las conoceréis y ha realizado también investigaciones y colaboraciones con organismos internacionales. Eta Amelia Barkin, Filología Romanicoan doktorea eta Kultura Arteko Eskuntzako irakaslea o sondo. Orduan. Vai, interesatza segunada aditua quentzu te haga orduan. Verás, Adrián, creo que estás con nosotros ya. No sé si nos escuchas, Adrián. Vai. Pues, Arracha León, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Me parece un foro de debate muy interesante y espero poder hacer algún tipo de contribución. Adrián, no sé si nos escuchas tú. Nosotros no. Ok. Yo los escucho. Es lo que tengo. ¿Ahora? Agertu Kosaigo, Tecnología Ningúruan, Ausnarketa Sakona, Gimberdú. Arracha León, muchas gracias por la invitación. Me parece que tenéis un foro de debate muy interesante y espero poder hacer una contribución aunque sea pequeña. Voy a intentar porque me escucho a mí mismo ahora. Bueno, ya está. Vale. Bueno, básicamente, lo que os comentaba es que voy a intentar hacer una pequeña contribución en este foro de debate. Déjame que comparta la pantalla. No me voy a abusar mucho del PowerPoint, pero sí que querían señalar algunas cuestiones. Bueno, como veis, yo hoy me merito en este jardín de la Escuela Campos de Cercada, que tiene un tema más controvertido. Eso es lo que también lo ves en la Escuela Campos de Cercada, tanto en el país más como en Navarra. Pero creo que es una cuestión muy importante a tratar y que muy frecuentemente ha estado ausente del debate de política educativa. Y, de hecho, hemos hablado y se ha hablado de muchas cosas que tienen que ver con el sistema de prohibición mixta que tenemos, pero muchas veces este debate no lo se ha fundado de una manera un poco más directa. Y es un poco lo que pretendemos hacer hoy. Y pretendo hacer una lectura y una mirada internacional a la cuestión. Porque creo que, salimos un poco del foco más específico, más contextual del Estado español, nos permite tener una mirada un poco más amplia sobre esta cuestión de la escuela concertada. Y voy a referirme, básicamente, a cuestiones de equidad, desigualdad educativa, desigualdad de segregación. Este es un trabajo que llevamos haciendo ya casi, bueno, yo empecé hace tres años. Después de haber trabajado cuestiones de privatización educativa, de mercado educativo, de elección escolar, tocaba un poco hablar de qué hacer, de cuáles eran los debates y de cuáles eran las propuestas de futuro. Y simplemente hay que aclarar que es un trabajo que he ido realizando, pero también con otras personas, sobre todo de la Universidad Autónoma de Barcelona, con Antonio Osdé, con Clara Fuertevila y también con Chacri Monal. Y, por lo tanto, es un poco una síntesis a... Los errores son guapa mía, pero es una síntesis y un poco de trabajo que hemos venido realizando especialmente y más intensamente este último año y medio. Y que yo espero que este mes y el mes que viene pueda publicarse alguna de las cosas con las que hemos ido trabajando. El primero que quiero mencionar es que muchas veces, como mínimo en el contexto catalán especialmente, que es el que conozco un poco más respecto a la educación concertada, he tenido que escuchar la cuestión de que la educación concertada es una característica casi muy específica del sistema educativo español, de las diferentes comunidades autónomas y, por lo tanto, tiene poco reflejo a nivel internacional, pocas experiencias donde mirarnos. Y el primer elemento de la presentación, básicamente, era ir en la línea de que la escuela concertada, los sistemas que son homologables, las escuelas concertadas son muy comunes en los países de la OCDE, los países de nuestro entorno, por tomar en consideración un ámbito geográfico específico. O sea, es la mayoría de estos países, por no decir casi todos, tienen algún tipo de esquema de financiación público para escuelas gestionadas por entidades privadas. Y esta es un poco la definición que se utiliza a nivel internacional, tanto la OCDE, como Eurostat, como UNESCO, para definir qué es una escuela concertada, qué es una escuela privada subvencionada. Una escuela privada subvencionada es aquella institución educativa que está gestionada por una entidad privada, es decir, por un actor que no estatal y que recibe más o el 50 o más del 50% de sus ingresos a través de transferencias públicas y aquí se refieren a ingresos necesarios para desarrollar la actividad educativa. Este sistema de financiación de la provisión privada a través de financiación pública toma muchas formas en los diferentes países de nuestro entorno. Tenemos políticas de voucher, políticas de escuelas contratadas, que sería quizá lo más parecido al concepto de escuela concertada que tenemos en el Estado español, o escuelas charter, que son mucho más comunes, seguro que si habéis escuchado hablar, en Estados Unidos, pero también las hay en Canadá, también las hay en Colombia. Independientemente de las diferencias, todo esto se marca en lo que conocemos en la investigación educativa como las alianzas público-privadas y que se aplican en otros sectores, pero que en el sector educativo son muy comunes. Es esta especie de contrato entre el sector privado y el sector público. El sector privado asume parte, en este caso, de la provisión educativa y el Estado, como intercambio, financia parte de esa provisión educativa a través de fondos públicos. Y como os decía, esto es un sector educativo que es muy común en muchos de los países de la OCDE. Aquí tenéis un gráfico con la matrícula en educación, podríamos considerar privada, subvencionada o concertada, en diferentes países de la OCDE. Y como veis, todos, en mayor o menor medida, tienen un cierto porcentaje de este sector de provisión, como mínimo, en la educación secundaria, pero también aplicaría un gráfico muy similar en el caso de la educación primaria. La especificidad del caso español, del caso en el País Vasco y de otros países, es el porcentaje de matrícula que hay en el sector privado subvencionado, en el sector concertado. Igual que os decía que hay muchos países con esquemas de financiación pública para escuelas privadas, no hay tantos donde el peso de este tipo de provisión sea tan importante como lo es en el contexto español y en el contexto de Cataluña o del País Vasco especialmente. Tenemos casos de Bélgica, de Chile, de Irlanda, Holanda, Reino Unido, Suecia, España, y quizá resaltan, cuando miramos este gráfico, por el peso importante que tiene el sector privado subvencionado. Lo mismo ocurre si miramos por comunidades autónomas. Y aquí, País Vasco y Navarra, dependiendo del nivel educativo, esta es la matrícula en escuelas concertadas para la educación primaria y para la educación secundaria obligatoria, vemos también porcentajes muy elevados. Incluso en el País Vasco podríamos decir que en primaria casi y en secundaria más de la mitad de los alumnos están escolarizados en este sector de provisión. Tenemos porcentajes también muy altos en Cataluña, en Madrid, y porcentajes algo más bajos en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, como Canarias o como Andalucía. Y aquí hay un elemento, y creo que hay un cierto consenso, me atrevo a decir que hay un cierto consenso en relación a que un porcentaje elevado de provisión privada subvencionada en un sistema educativo genera una tensión en términos de equidad. Es verdad que aquí hay muchos resultados, muchos países, muchas experiencias, pero diríamos que el consenso internacional, la evidencia, nos muestra que evidentemente la provisión mixta es como mínimo un reto cuando estamos pensando en políticas de equidad o en mejorar la equidad de los sistemas educativos. No tengo tiempo para revisar toda la evidencia, porque esto daría simplemente para una presentación o una ponencia en sí misma, totalmente abierto a responder las preguntas que haya en el turno de preguntas. Me quedo con esta cita de un informe que se publicó hace poco, de Eurídice, que es el Organismo de la Comisión Europea para el Análisis de Políticas Educativas, en el que se afirma que cuando se controla el nivel de gasto público por alumno, la segregación escolar, la educación primaria es mayor en los sistemas educativos con un sector privado dependiente del gobierno. Esta es la manera en la que ellos mencionan la educación privada subvencionada, la educación concertada, más amplio. Por lo tanto, existe una relación entre provisión privada subvencionada y ciertos retos en términos de equidad. Y esto se explica no única y exclusivamente porque haya una participación de actores privados en la provisión del bien educativo, sino porque estas políticas de provisión privada financiada con fondos públicos van acompañadas muchas veces de un aumento de las políticas de elección escolar, de competencia entre centros por atracción de demanda y por lo tanto, todas esas cuestiones que son mecanismos ciertamente complejos, pero que los podemos hablar más tarde... Ahora sí, Adri, ahora se oye bien, yo creo. No sé si me ha escuchado la sala, pero voy a intentar continuar, disculpar, porque hay algunos problemas con la conexión de internet en este edificio de la universidad. Bueno, no sé por dónde me he quedado antes de que se perdiera la conexión, pero básicamente os explicaba que si revisáramos indicadores y evidencia empírica, es evidente que parte de la estratificación social, parte de la segregación social que hay en el contexto del Estado español, se explica por el hecho de que hay una red dual. Evidentemente, esto es una tendencia media. Soy consciente, y voy a hacer hincapié en esto, en que la escuela concertada es un sector muy diverso que atiende a poblaciones muy diferentes. Incluso nos vamos a encontrar, o como mínimo en el caso de Cataluña no hemos visto, escuelas concertadas con un nivel de corresponsabilización en la matrícula de alumnado vulnerable mucho mayor que algunas escuelas públicas, pero esto no deja de decir que hay una cierta tendencia en esta estratificación entre el sector público y el sector concertado. Y me voy, para no entrar más en elementos de evidencia y de datos, voy a entrar un poco en las propuestas políticas. Y antes de eso, quería conceptualizar un poco, siendo de nivel internacional, sobre los modelos de provisión mixta. Documentos de la OCDE, de UNESCO, del Banco Mundial, reconociendo que la cuestión de la provisión mixta es un reto en términos de equidad, la solución que se está empezando a plantear, o la propuesta política que se está empezando a plantear en muchos de los informes y en los documentos públicos, que la regulación... Bueno, básicamente, yo creo que es problema de mi conexión, no problema de que esté compartiendo, me comentan por aquí el PowerPoint, voy a ver si aguanto y si no le voy a dar la palabra a Xavier porque... Se ha oído bien hasta que has empezado con los documentos de la pantalla, estas de Abidjan, Principals y el resto. Sí, lo que vamos a hacer, Xavier, es una pena no poder escucharle a Adrián en toda su exposición. Quizá podemos ver si se le soluciona y luego que termine.